Y que vida triste la de esta Martita, cuando era chiquitita la llevaron al África y le regalaron esa arañita Y esta maestrada, esta maestrada Pobrecilla Martita es una chica de un cuerpo singular, que sale los domingos a andar por la peatonal Pero tiene un defecto, por eso anda solita, ya nadie se le acerca por temor a su arañita Guarda que te agarra, mira que te pica La arañita de Martita, guarda que te agarra, mira que te pica La arañita de Martita, guarda que te agarra, mira que te pica La arañita de Martita, guarda que te agarra, mira que te pica La arañita de Martita Ay pobrecilla, aquí ya no te quiere desprender por nada de punto Esa maldita arañita, porque la lleva desde chiquitita ¿Qué pasa con Martita? Que no sale a pasear Se lo pasa encerrada de le llorar y llorar Pero ella se conforma y otra vez es grita La culpa es solo mía por tener esta arañita Guarda que se agarra, mira que se pica La arañita de Martita Guarda que se agarra, mira que se pica La arañita de Martita Guarda que se agarra, mira que se pica La arañita de Martita Guarda que se agarra, mira que se pica La arañita de Martita La arañita de Martita